Después de la presentación en el Liceo, Monseñor Carlos González, nos fue muy bien y aquí están los actores en colación. Aquí están los actores, padres que acompañan, todo perfecto el día y están en colación, estamos en colación. Un saludo a la cámara para YouTube, vamos los que pueden. Gracias.